¿Y el locho? ¿Qué te pasa con el locho? Locho fue un amor de persona del día que yo llegué. Fue muy servicial. Esa semana primera que estuvo conmigo, él estuvo mucho con Majo y estuvo con nosotros. Y todo el mundo me hablaba, o sea, de la familia, todos me decían lo que me iba a pasar con el locho. Que te iba a caer divino o bárbaro y después te iba a empezar a fastidiar. Ese momento conmigo no llegó porque no tuve el tiempo como para poder tratarlo. Sí, justamente acerca del locho, querido Pollo, sí, querido Carlos, tenemos un momento de lo que sucedió ayer con el locho y con Emily. El locho sigue acusando a todos de bullying. El locho dice que se quiere ir, que no quiere participar más, que quiere volver a su casa. Pero en el mientras tanto hubo fricción con Emily. Vamos. Gracias. ¿Por qué? No, gracias porque vos siempre fuiste neutral conmigo. Esto, qué sé yo, con el voto, esto de... Incluso con Melody, que Melody te tira la peor, te odia mal. Pero viste que feo que tiene algo de maldad, ¿viste? Ella sí. Después lo demás ponele a Emily. ¿Viste recién estabas cuando meditabas? ¿Qué te decía? ¿No estabas en la meditación? ¿Qué te decía? Ojalá te vaya, no te quiero mover nunca más. Vamos, milita, carajo. Que nadie quiere que te quedes, que te tiren toda esa mala onda, es una presión emocional y mental. No creas que es contra vos. No, no es contra mí y todo esto. Se dio así el juego y la vida misma se... A veces la vida se da así. Vos no... Pero ¿por qué minimizás lo que me hace? No entiendo. ¿Por qué lo minimizás? Porque es un juego. Si vos estás acá y vos permitís... Yo, en tu lugar, me hubiese ido a la mierda. Yo no me quedo ni un día bancándome que por mí me paguen una semana más, bancándome que me insulten, que se burlen de mí en la cara. Vos estás acá denigrándote a vos. El 8 es lo que creo yo, no sé, vos me dirás que estuviste adentro que más... La plata no la necesita, dijo. O sea, que está porque quiere estar. ¿El 8 no? Dijo que la plata no la necesita. Todo el mundo necesita. Tiene una familia de plata. Bueno, pero en una conversación dijo... No, está bien. Lo que yo creo que él está queriendo... Estás porque quiere. Se lo quiere mucho afuera del hotel. Se lo quiere mucho y justamente también, porque la gente lo quiere proteger de lo que le hacen adentro o que supuestamente le hacen adentro. No sé, no estoy ahí. Se lo está diciendo Milita Boras. Se lo está diciendo... Yo no sé cómo te bancás, que es que es acá para que te humillen. Ahora, el tema de decirle... ¿Por qué minimizás lo que me hacen? ¿Es una estrategia en juego del 8? No lo veo jugando. No lo sabemos. Porque es lo que se está cuestionando muchas personas. De que si él está siendo víctima por juego o realmente... Yo creo que lo está sufriendo, la verdad. Pero hay un punto en que... o mandás a todo el que no te importa nada o te vas. Porque podés irte, la puerta la tenés abierta. Sí, sí, bueno. De hecho, Leo se fue. Sí. Bueno, Moni...